De cara a expuantar y alimentaria México 2022, en esta ocasión tenemos el gusto de platicar con Santiago Mendoza, quien es director regional de ventas para la TAM en RELEX. Bienvenido Santiago, estamos muy interesados en escuchar cuál es la misión que van a tener en expuantar. ¿Qué presentará RELEX en esta expuantar, por favor? Pues Darinel, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Nosotros como RELEX Latinoamérica estamos muy entusiasmados también de y emocionados de participar este año en expuantar y gracias por tu pregunta. Realmente estaremos hablando sobre cómo los retailers pueden planificar mejor, vender más y desperdiciar menos mediante el uso de la tecnología, como el uso de datos, machine learning, la parte de la inteligencia artificial y cómo pueden ayudar a optimizar los procesos claves, sobre todo procesos alrededor de la optimización de supply chain, de la cadena de suministro y lo que tiene que ver con la utilización de los espacios, el category management, el manejo de las categorías en las tiendas. También compartiremos casos reales sobre compañías que están transformando su planificación de retail para aumentar la eficiencia, reducir el inventario y mejorar la disponibilidad del producto. Y por último hablaremos sobre la optimización total en retail, verlo todo como uno solo, como un solo proceso, una sola tecnología, donde la previsión de la demanda, el reabastecimiento, la optimización del espacio en los estantes y la provisión de la carga de trabajo se integran para lograr la máxima velocidad y eficiencia. Santiago, ¿cuáles son los objetivos de RELEX en México? Un poquito abriendo más la conversación. Claro que sí, pues una parte importante que vemos no solo en México, sino en Latinoamérica, es la parte de cómo los desperdicios de las comidas están afectando el efecto invernadero, ¿no? Y cómo esas emisiones pues nos están afectando a todos. Se estima que entre un 8 y 10 por ciento de eso viene por la parte de los desperdicios y que de eso un 13 por ciento viene precisamente de los desperdicios de los retailers, sobre todo pues aquellos que tienen que ver con con la parte de grocery, ¿no? Supermercados y comidas, comestibles, etcétera. Entonces, uno de nuestros principales objetivos en México es ayudar a los retailers que operan en el país a reducir sus mermas y con ello su impacto ambiental y mejorar esa sostenibilidad. Esto lo podemos conseguir a ayudarles a hacer prósticos de la demanda precisos, entendiendo realmente qué es lo que necesitan, qué momento para no tener excesos. Al optimizar esa distribución y regastecimiento, pues nosotros podemos lograr que esas mermas se minimicen, no sólo en la tienda, que usualmente es cuando donde más se reflejan, sino a través de toda la cadena de suministro, incluyendo los centros de distribución, las áreas logísticas, el trato de todo esto. Y esto nos ha llevado a que uno de los grandes fuertes de los beneficios de nuestros clientes es que se reduzcan esas mermas y en últimas pues ayudamos en este efecto invernadero. Otro objetivo importante que tenemos en México es ayudar a los retailers a mejorar la distribución del lucio del espacio en las tiendas, a ser más eficientes y efectivos, a realmente entender cuál es ese surtido en específico que a veces por temas regionales, por temas de dónde están las diferentes tiendas en la ciudad, por todo este tema del Omnichannel y el Quick Commerce, realmente cómo yo puedo como retailer optimizar mi espacio en los diferentes canales de distribución y canales en donde directamente tengo una interacción con mis clientes finales. En el caso específico de la Omnicanalidad, hablando de tiendas físicas, tiendas en línea, online, ¿qué papel juega RELEX? ¿Qué aportaciones le puede dar al retail? Pues han surgido muchas diferentes soluciones que atienden la parte del internet, del web commerce, ahora salió el Quick Commerce que está creciendo a pasos agigantados y pues todas estas tecnologías tradicionalmente funcionan de una manera separada, con procesos diferentes y hoy en día los retailers están entendiendo que se debe tener una optimización de esos procesos y una comunicación intrínseca, de la misma manera manejar la parte del sustido, las categorías, la optimización de supply chain. Entonces nosotros vemos cómo dentro de la optimización de la cadena de suministro y la planificación de la demanda hay que entender las diferencias que evidentemente tú a tu website o a tu office de cuando ordenas en línea pero recoges en la tienda, cuando tienes canales tercerizados de distribución como estos mismos de Quick Commerce, pues cada uno de ellos tiene su demanda independiente, pero forman parte de toda una cadena de logística, de suministro, de compras que nosotros lo vemos como unificada. Entonces gran parte de nuestra misión es poder llegar a estas empresas, a estos retailers y no sólo darles una visión unificada de ese, de esa demanda real de cada uno de estos diferentes canales, sino cómo poder optimizar sus procesos logísticos, sus procesos de compra, sus podemos, sus procesos de supply chain con una sola tecnología que les permita realmente tener la visibilidad y la estrategia que es necesario para responder a este mercado. Santiago, para cerrar esta breve charla, pero muy importante para el retail, platícanos de un caso de éxito, no es necesario que menciones la marca, pero algo que ya esté funcionando y que valga la pena que se lo lleven nuestros escuchas y lectores. Claro que sí, Davine, y es un punto importantísimo. De hecho, durante la expantada estaremos hablando de varios de estos casos de estudio. Lo principal para saber ahí es que los beneficios directos, digamos que casi que financieros que nosotros tenemos sobre nuestros retailers es principalmente la reducción de inventario que te aumenta el capital de trabajo, la disminución de los quiebres de inventario que afectan la venta, aquellas ocasiones en donde llegamos lo que queremos comprar no está y la reducción de méridas y pérdidas, como hablamos en el primer punto de cómo esto afecta. Obviamente la parte ambiental es un objetivo principal global que se tiene, pero en últimas desde el punto de vista del retailer, pues estás obteniendo pérdidas, estás votando o desperdiciando producto que hubiera sido mejor venderlo o no comprarlo desde un principio, ¿no? Y una última parte muy estratégica que muchas veces se deja por fuera es realmente la optimización estratégica del espacio y mayor satisfacción. Entonces, efectivamente, durante la expantada vamos a estar viendo casos como el de Día Argentina, Ahold del Heist en América, Leroy Merlin en Brasil y varios en Europa como Cobb, Morrison's, Big Lots. Estamos hablando de mayores retailers a grandes cadenas alrededor del mundo que han podido comprobar este tipo de beneficios con sus específicas estadísticas y eso es lo que vamos a compartir durante el evento con ustedes. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Santiago Mendoza, director regional de ventas para la TAM en Relex. Muchas gracias, Santiago. Esto fue una entrevista para nuestra sección B2B en Retailers MX, órgano oficial de información de Antat y GC1 México. Hasta pronto, Santiago. Hasta pronto, Arine. Gracias por tu entrevista. Nos vemos en Guadalajara. Gracias por ver el video.